Creo que la idea de Natsumi es una opción factible. Volveremos libro a Shido. ¿Qué? Sin embargo, no lo haremos transformando a Shido en libro. Sino que crearemos un manga con un personaje llamado Shido. Eso haremos. Shido y yo al volvernos uno. Si lo que quieren es vender muchos doujinshis, no pueden dejar de incluir contenido adulto. Y yo acabo de terminar la 58.